Telecom inauguró hoy un nuevo servicio de larga distancia para Palmira. Desde esa ciudad tenemos a nuestro corresponsal Javier Romeo con el informe. Hoy se inauguró en el centro de Palmira, otro kiosco de servicio de Telecom con nueve cabinas telefónicas para atender más de mil personas diariamente. Telecom puso en servicio en la calle 31 con carrera 28, un kiosco automático adicional al que actualmente se encuentra en la calle 30, Carrera 25 Esquina y que funciona hace 40 años. Este nuevo kiosco tiene marcación directa a Cali sin indicativo y con facturación automática. Este servicio va a descongestionar el servicio del kiosco principal de Telecom de Palmira que acusaba una inmensa congestión por la gran demanda de este servicio en Palmira. El nuevo kiosco costó 10 millones de pesos y puede hacer 50 mil llamadas al mes. Se piensa construir en varios meses otro kiosco por la avenida Versalles. Desde las 11 de la mañana de hoy el público comenzó a estrenar el Telecom y de verdad que quedaron muy contentos. Enhorabuena, este kiosco llegó para suplir la necesidad que en comunicación tenía la segunda ciudad del departamento. Ya hacía falta que hubieran más cabinas en Palmira y sobre todo las nitidades de la comunicación. Acabo de hablar con Cali hoy perfectamente y muy rápido. Javier Romeu Noti 5 en Palmira. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.